El ejército pidió hoy perdón a la familia de un joven asesinado en el Cesar y a quien lo hicieron pasar como integrante de un grupo armado ilegal. El acto fue ordenado por un juez. Martín Elías Mendoza con los detalles del caso. Martín. Buenas tardes, Alejandra y televidentes. El caso se remonta al 15 de noviembre de 2007 en la vereda El Edén del municipio de Astrea, Cesar, donde fue reportado el supuesto combate en el que murió Álvaro Beleño Polo, reportado como NN por tropas de este batallón que está a mis espaldas. El Batallón Especial Energético y Vial Nº 2, Coronel José María Cancino, en el municipio de La Jagua de Ibirico. Cindy Paola Noble se recuerda el drama que vivió por la desaparición y posterior muerte de su esposo, Álvaro Enrique Beleño Polo, de quien guarda el mejor recuerdo. Es que él fue sacado de una cantina, él desapareció por muchos años, pues a mí me amenazaron. Las personas que se lo llevaron me hicieron ir del pueblo. La verdad de la que habla Cindy es que Álvaro era un humilde pescador y que en aquella época lo hicieron pasar como miembro de una banda criminal. Por este crimen hay procesos penales y administrativos contra civiles y militares, pero lo que más satisface a la viuda y a su hijo es que 12 años después se limpió el nombre de un hombre inocente. Gracias a la ayuda de mis abogados pudimos determinar y como mi corazón sentía que él no era un delincuente, que él fue víctima de un falso positivo. Por el hecho, el comandante del batallón especial energético y vial número 2 de la Jagua de Ibirico pidió perdón a la familia de la víctima. Acudimos a su comprensión, reitero, no fue el ejército quien los agredió. El comportamiento aislado de esta persona, que no era un verdadero soldado, nos agredió a todos, a ustedes, a la institución. En su corazón, perdónenos. Este acto solemne se hizo por orden del juzgado primero administrativo de Valledupar, que condenó al Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa por la ejecución extrajudicial del pescador de 25 años. La familia espera que pronto los retos mortales de la víctima puedan ser exhumados para ser llevados a su tierra natal, el municipio de Chiriguaná, Cesar. Es toda la información hasta el momento desde la Jagua de Ibirico. Martín Mendoza, Noticias Caracol.